Pues si ya se que muchos se van a preguntar que porque ya no hago videos de mi familia o videos como de roleplay sacando a Sofía y bueno a toda mi familia ya se que muchos se preguntaran eso y la verdadera razón es porque hace mucho tiempo ya no subo videos de esos y antes hacía como historias o roleplay pero bueno ahorita ya subo Más videos como informativos o algo así pero bueno no se ustedes que les parece si prefieren las historias y roleplay y todo eso también yo estaba pensando en volver a hacer una familia desde cero o sea hacer como una historia que volvía a tener una familia y pues así mi idea es como que me mudaba a una ciudad y algo así pero bueno no se porque también estaba pensando en volver a hacer más videos como de historias Pero ustedes dejen en la parte de los comentarios que les parece esta idea de seguir subiendo contenido como de roleplay de historias y todo eso algo que a mi si se me hacía buena idea era subir un video como teniendo una nueva familia o empezar desde cero no se a ustedes que les parece A mi la verdad me parecía buena idea porque así podría empezar una nueva historia y subir más videos pero bueno ustedes van a decidir eso así que comenten en la parte de los comentarios si quieren que empiece una familia desde cero También si quieren que les siga subiendo videos de roleplay y de historias y todo eso pero bueno a mi lo que más me gustaría hacer es como hacer una historia de que yo me mudaba a una ciudad y desde ahí yo empezaba una familia Porque también me gustaba hacer videos con Sofía y con Leslie y con Kaylee pero bueno no se porque yo quisiera hacer como una historia nueva y con personajes nuevos la verdad Pero tal vez puede haber algunos que no les vaya a gustar esa idea o tal vez algunos si les pueda gustar así que ustedes ya dejarán en la parte de los comentarios lo que ustedes van a querer Pero bueno algo que si estaba pensando es en mudarme a una nueva casa y obviamente una pista que les puedo dar es de que no va a ser ninguna casa que esté aquí en modo construcción Va a ser una casa o bueno va a ser un departamento y creo que ya van a saber cual es porque bueno a veces estas casas están bastante grandes y hay veces que no tengo tantas ideas como para decorar una casa Tal vez a muchos les pase esto de que luego cuando decoras una casa y te sales se te elimina Eso también es un poco incómodo así que por eso también es una razón de por qué no voy a vivir en una casa de modo construcción Pero bueno no se y pues bueno ustedes dejarán en la parte de los comentarios si quieren que viva en una casa de estas que tenemos en modo construcción O si quieren que vivamos en la casa que ahorita les voy a mostrar también quisiera que comentaran si les gustaría que empezara a hacer videos como de roleplay historias Y también si quisieran que empezara desde cero o sea una familia completamente nueva así que bueno ahorita les voy a mostrar esta casa o bueno es como un departamento Así que vamos a entrar en realidad este departamento es de los lugares que más me gusta de Toca Boca así que yo siento que puede quedar bastante bien como para yo vivir ahí Ya que estoy adentro del edificio por acá podemos ver que tenemos como una pequeña puerta que arriba tiene un botón y ya que le picamos sale como esta casa Que es como una casa para un crumpet y bueno la verdad es que está bastante grande creo que es de las casas más grandes que hay de crumpets aquí en Toca Boca Porque podemos ver que tiene un baño, una bañera y también tiene su propia habitación con una flor y también en la parte de arriba tiene la cocina Bueno no es como una cocina como tal sino que está el comedor para el crumpet y también tiene un pequeño refrigerador que la verdad está demasiado bonito Y bueno no sé para qué lo utilizaría esta casa pero bueno ya que pasamos por acá vamos a pasar a la casa que yo quisiera que fuera si tengo otra familia O bueno si quiero otra familia desde cero primero podemos pasar y tenemos un pasillo luego tenemos el baño La verdad está bastante bien porque tiene lavabo con unas puertas donde podemos guardar todos los objetos del baño y todo eso También por acá tenemos una bañera donde podemos colgar cosas como las toallas y todo eso Ya después del baño pasamos a la habitación que es una habitación que tiene dos camas y bueno la verdad está bastante bien como para unos niños o algo así Luego pasamos a la cocina y por acá podemos ver que tenemos el señor de limpieza pero bueno yo creo que le voy a decir que voy a grabar un poco y ya luego que venga Por acá tenemos la cocina y luego tenemos el refrigerador la verdad es una de las cocinas que a mí más me gusta de aquí de Tocaboca pero bueno no sé cuál Coméntame tú en la parte de los comentarios cuál es tu cocina favorita de aquí de Tocaboca Por acá tenemos unos bancos para comer y ya luego pasamos a la otra habitación que por acá tenemos una área que es el closet Por acá podemos poner la ropa y ya en la parte de abajo poner más ropa obviamente o si no podemos guardar como las bolsas y todo eso Ya luego de eso pasamos a esta área donde tenemos una caja y esta caja es como de la mudanza así que si me decido mudarme a esta casa yo creo que la voy a necesitar así que la voy a poner por acá Ya luego pasamos al área de la cama y tenemos esta televisión bastante grande y tenemos como una pequeña estantería donde ponemos o bueno podemos poner algunas lámparas o comida o lo que nosotros queramos La verdad está bastante bien luego acá en la parte de arriba si quitamos los cuadros podemos ver que tenemos un pequeño lugar donde podemos guardar cosas Y encontramos esta que es como un secreto y no sé yo creo que ahorita en este video no lo voy a estar haciendo yo creo que tal vez en una próxima historia O lo voy a dejar para una historia de terror puede quedar bien y ya luego pasamos a esta área que es como una pequeña terraza y tiene un pequeño comedor con dos sillas La verdad está bastante bien y bueno algo que me gustó mucho es de que acá vamos a poder decorar Luego también tenemos unas escaleras que podemos subir hacia la parte de arriba que bueno obviamente en la parte de arriba no hay prácticamente nada solamente son las escaleras Como para simular si hubiera un tercer piso o algo en la parte de arriba pero obviamente no hay nada Pero bueno no sé ustedes déjenme en la parte de los comentarios si quisieran ver una nueva familia y una historia obviamente La verdad es que ya no hago videos de mi familia pasada porque la verdad es que son un poco tardados y casi esos videos no tenían tanto apoyo pero bueno algunos si Pero bueno tú déjame en la parte de los comentarios tu opinión y pues no olvides suscribirte dejar tu like que obviamente si quieres Y pues ahora si sin nada más que decir me despido y pues hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!